Creo que desperté con cara de papa Hey chicos, buenos días Pues hoy es sábado, el día está súper tranquilo Tengo algunos pendientes que hacer Me estoy muriendo de hambre Hola bebé, oye Si nos vamos a ver para desayunar, ¿verdad? Ya estoy súper cerca y tengo muchísima hambre, Diego ¿En dónde estás? Hey bebé, está bien, entonces llego ahí como en 15 minutos ¿Te late? Eso Voy a salir a desayunar con caja Estoy súper barbón Entonces me urge rasurarme Y también acompáñenme a ver qué me voy a poner Lo primero que hago todas las mañanas Es checar mi Instagram Creo que sigo a más gatos que a personas Mi favorito es Albert Babycat Chequen su cuenta, está increíble Amo bañarme Es de mis cosas favoritas del día Pues ya me bañé Ya no soy una papa Pero todavía me falta rasurarme Siento que mi día no hace click hasta que no me rasuro Entonces yo les recomiendo hacerlo siempre después de que se bañan Ya que el vapor del agua caliente ayuda a que los poros se abran Y entonces sea mucho más fácil rasurar Sé que se los digo todo el tiempo Pero soy fan de los productos con mentol Por eso amo el gel Fusion Pro Glide de Gillette Porque además de ser súper refrescante y levanta muertos Ayuda a evitar la irritación Si tienes piel sensible como la mía Un buen tip es dejar que el gel se absorba un poco Voy a usar la nueva afeitadora Mac 3 Turbo de Gillette He notado que es mejor que los rastrillos desechables Que usaba antes Porque sus cartuchos me duran más de 10 afeitadas Algo que me encanta de mi Mac 3 Es que puedes cortar el vello en cualquier dirección Recuerda enjuagar las hojas entre rasuradas Esto hace una gran diferencia No golpees la afeitadora Sus navajas son delicadas y esto hace que duren menos No hay que hacer demasiada presión Las tres navajas de este rastrillo están diseñadas para dar una afeitada al ras Su cubierta flexible va siguiendo los contornos de la cara Un tip para evitar cortes y rasguños Es estirar la piel mientras pasamos el rastrillo Recuerda que cuando la banda lubricante pierde su color Es momento de cambiar de cartucho Mi piel se pone roja con cualquier cosa Me encanta este rastrillo porque tiene un recubrimiento Que hace el afeitado más cómodo y sin irritación Al terminar me enjuago con agua bien fría para cerrar los poros Y listo Ahora voy a usar una loción Aftershave de Gillette Esta alivia y refresca la piel Me encanta porque deja un olor súper fresco Cuando saludo de besos siempre me dicen que huelo rico Pues este es el secreto Decidí ponerme un outfit súper cómodo Pantalón negro, camisa de mezclilla y un abrigo color verde Caja, ¿eres tú? Hola, al fin llegas, ¿eh? ¿Cómo estás? Oye, qué guapo te ves No, no, no